¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy quiero darte una solución para colocar dos tomas de corriente incorporadas dentro del mueble. La primera la tenemos justo aquí, dos tomas de corriente en la parte de atrás. Pero, ¿de dónde sacamos el espacio para lo que hay en la parte de dentro? Porque tú sabes que en unas tomas de corriente solo se ve el marco, pero por dentro queda un espacio grande donde están todas las conexiones. Te quiero explicar. Horno de 45 centímetros, y esto es igual en todos los hornos, da igual si es de 60 o si es de 45 centímetros. Si te das cuenta donde termina la puerta, todo lo que es el espacio de la botonera, esto dentro del horno, si pudiéramos mirar aquí dentro, esto está hueco. Solamente ocupa un trocito así aproximadamente, pero de aquí en adelante está hueco. Lo mismo que la cavidad. La cavidad viene así y cuando llega al final hace un descenso en la parte de atrás. Pero voy a ir más lejos. Aquí está el microondas. El microondas, por norma, vienen hasta la parte de dentro en unos 35 centímetros. Y aquí tenemos 62 centímetros. Por lo tanto, más o menos aproximadamente desde aquí hasta aquí, toda esta parte de aquí detrás, también está hueca. Aprovechamos este espacio y nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Nuestros instaladores crean los dos orificios, integramos una caja de las que utilizan en Pladur para colocar las tomas de corriente, apretamos los tornillos, las sujetamos y ahí enganchamos el mecanismo, igual que el resto de la cocina. ¿Por qué utilizamos una caja de Pladur? Porque esas tomas de corriente, al meter y al sacar, ejercen una fuerza. Y si no están bien sujetas, es fácil que tires por ellas y si le coloques un pequeño tirafondo, la arranques. Esta, la primera versión. Ven, que vamos a ver la segunda. Voy a apartar esta silla un momento. En este caso teníamos el condicionante de que teníamos que dejar aquí una toma de televisión y una toma de internet para poder colocar aquí la tele y también, por si necesitan trabajar con un portátil, colocar aquí la toma de datos. ¿Qué hicimos en este caso? La misma operación, pero por la parte inferior del módulo. Pero, aquí sí que tiene truco, porque como puedes ver, le hemos tenido que hacer este cajetín en la parte superior para albergar aquí los mecanismos. Y también te digo, pudimos hacerlo porque justo en construcción estaban aquí arriba las tomas, tanto de televisión como de internet. Ahora ya tienes dos técnicas por si necesitas incorporar tomas de corriente de televisión o de internet a los muebles de tu cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!